¡Hola gente de Gamerino Gamer! Bueno, estamos aquí en el inicio del cuarto episodio de nuestra querida serie Conquistando Barrios. E iniciamos aquí en la zona de Los Santos Vagos. ¡Maldición de mi policía! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Maldito policía! ¡Jódete! ¡Dios! Que por la culpa de ese policía me han bajado hasta vida. ¡Un chaleco! ¡Ah, verdad! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde está un chaleco? Empezamos intenso este capítulo. Y bueno, la verdad es que esta serie es una de las que más gente ha apoyado en el canal. Se nota que les gusta mucho. Y se preguntan por qué. Porque esta serie ha llegado a más de 15 likes en todos los episodios. Así que, pues, muchas gracias, la verdad. O sea, agradezco mucho. ¿Y más? Ok. ¿What? ¿Me quitaron vida otra vez? Yo ni cuenta. Y te mueres. Y falta solamente este. Y creo que ya... ¿What? ¡Hijo de tu madre! Ey, ¿dónde está el otro? ¿What? ¿Qué pasó con el otro? ¡No huyas, amiguito! De todos modos, vas a morir. Un momento para si tengo el... ¿What? En toda la espalda. En toda la espalda. Te mueres. Bueno, este barril es nuestro. El otro ahí lo dejamos vivo. ¿Por qué? Porque somos buenos. Somos buena gente. Muy bien. Vamos hacia otra... Hacia otra parte. Saben que esta serie dura entre 7 a 10 minutos. Máximo. Hijo de tu madre. Ahora, por atropellarme te mato y me llevo tu... Tu auto. Tu sabana. Está bien feo, pero bueno. Me sirve para andar aquí más rápido por la ciudad. Y así no pierdo tiempo. ¿Dónde hay vagos? Vagos. Aquí están. Hola colegas. ¿Qué traes vato? Así decía. ¿Qué traes vato? Bueno. Bueno, 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 bueno. Empezamos a... Iniciamos una guerra de bandas. LOL, 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 LOL. ¿Pero qué traen? ¿Qué traen ustedes? Vatos locos. ¿Qué traen? Me han bajado vida otra vez. Estoy decayendo mucho en eso de... De disparos aquí en GTA. Bueno, no me defiendo más bien. Oh dios. Miren todos estos vagos. Muy bien. Nos volvemos a la segunda oleada. No sé por qué ese Jota está viendo... Así. Así. Sinceramente no entiendo. Dios, 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 dios. Ok. Cambio más rápido de arma. Y este barrio es nuestro. Puff. A lo que me ha dejado de vida. Y la verdad no sé por qué la cámara ahora se ve así. ¿Qué le... ¿Qué le pasa? Está todo saliendo muy extraño aquí. Ambulancia. Ocupo una ambulancia. Súbete. Y ocupo un chaleco también. No me subieron vida. ¿Qué? Eso sí me está preocupando. Fuck it. Aquí están otros. Colegas. Hola, ¿qué hace? Iniciamos otra guerra de bandas. Ok, excelente, excelente. La verdad, lo siento, no sé por qué se ve así a la cámara. Así como... Que tiene la estática o algo, no sé. Ok, lo principal es cubrirnos. Que no nos disparen. ¿What? No se usen espallito, acabo de ver un corazón por ahí. ¡Ocupo vida! Maldición. Ok no, ahora vine por acá. Creo que mi chaleco, creo que mi chaleco No, 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 maldición Maldición Entre la vida y la muerte estoy ahorita mismo Soy nuestra segunda aliada Ok, ok, ok Estamos entre La vida y la muerte Señores Esto jamás me había pasado Ok, estamos en la última aliada Ok, ok, principalmente cubrirnos Que no nos disparen Ok, este barrio es nuestro, excelente, excelente Y sin tener nada de vida Es que ni yo me lo puedo creer ¿Cómo puede estar pasando esto? Muy bien, pues vamos hacia otro barrio Ya que hemos controlado mucho el barrio de los santos vagos Vamos hacia el barrio de los balas Bueno, dice que nuestro barrio está bajo ataque Vamos a ver si no ¿Dónde es? A ver, a ver, a ver Muy bien Bueno, pues vamos hacia acá Así, acá Esto también ya forma parte de nuestra rutina De controlando barrios Lo que yo creo que voy a hacer es agarrar el chaleco de los antimalas que está por acá Porque yo creo que me van a matar si no llevo el chaleco Así que corre, 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 corre Muy bien Y bueno, ahí de paso ya saben es donde queda un chaleco cerca de Grove Street Para los que no sabían Yo creo que ya mucha gente lo sabe Pero bueno Así que vamos hacia allá Que estos balas se piensan que Que nosotros descuidamos el barrio Pero no Están muy equivocados Ok Vamos hacia allá De paso nos llevamos a esos tipos ¿Dónde están? Bien Vamos a hacer esto Nos ponemos con el auto Hop Ok, excelente Y no nos paró nada de chaleco Vamos a ver si hay un corazoncito por aquí Al parecer, ¿no? Hay un chaleco aquí Pero ya teníamos nosotros Bueno, ya que estamos aquí Vamos a controlar esa parte de 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 los balas Bueno, si es que encontramos a alguien Bueno, primero que nos vamos a quitar esta cosa Eso Excelente Y aquí está Y con esto Terminaríamos el episodio de hoy Así que Colegas No corran Wow Que rápido lo matamos Ok, de musculo Estoy casi bajando Por eso ya casi no corre como antes Tengo que llevarlo al gym A CJ Oh, un chaleco Un corazón Sí, sí, sí Un corazón Excelente, excelente Excelente Ok, ¿dónde están? Acá están Jóvenes ¿Cómo les explico de que se van a morir? Ustedes Se murieron ¿Y ahora ustedes? Ah, sorpresa Toma Solimos a la segunda oleada Muy bien, muy bien No me ha bajado el chaleco No, no me ha bajado nada Bueno, 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 bueno Qué bonita forma de terminar un video Con el atardecer en toda la cara Matamos a estos Faltan estos jóvenes Se pone acá Se nos campa aquel Y bueno, este barrio es nuestro Excelente ¿Ustedes qué hacen aquí, jóvenes? Este barrio no es suyo Es mío Bueno, aquí con mi Con mi Colega muerto Nos despedimos Espero que les haya gustado este Cuarto capítulo de De conquistando barrios Y espero que lo sigan apoyando Como en todos los episodios La próxima semana traeré otro episodio Ya casi vamos a hacer un reencuentro Vamos a ver Cómo Cómo llevamos todo controlado Ok Lo de verde somos nosotros Nos falta Controlar el área de acá De los balas Este también Y esto Este cuadrito de aquí Y de los santos vagos Ya casi no es nada Solamente esta parte de arriba Ya estamos en los últimos capítulos Yo creo que unos Dos o tres episodios más Y terminaríamos con todos Los barrios Así que bueno Espero que les haya gustado este Cuarto capítulo Si fue así no olviden dejar su Arma like Que me apoya demasiado Suscríbanse para más Si quieren más videos Y traeré más videos No solamente de GTA También de curiosidades Y etc Y sin nada más que decir Bueno también les dejo Mi página de Twitter y Facebook En la descripción Comenten que les pareció la serie Bueno que les está pareciendo Suscríbanse si aún no lo están Y ahora si Sin nada más que decir Me despido Soy Arma Y les mando un gran saludo Hasta luego Y adiós Uh Chau Chau